hola amigos y suscriptores de youtube cómo están bienvenidos una vez más a este espacio de reciclaje en reciclando con bob antonio en esta ocasión quiero hacer el desempaquetado de un artículo de la marca china de se llama cocaso speaker estos son unos speakers vía bluetooth y quiero que me acompañe y hagamos el desempaquetado y le haremos también el respectivo revisado a este artículo así que si quieres saber cómo lo haremos acompáñenme en este vídeo bien aquí lo tenemos entonces vamos a hacer el respectivo desempaquetado vamos a tomar aquí nuestro cúter y vamos a hacer el corte de lo que es vamos a cortar también de este otro lado vamos a hacer el producto a ver qué más tiene acá una guía rápida y también contamos con un cable usb y en la otra punta micro usb para poder cargar nuestro speaker de la marca cocaso vamos a colocar todos estos paquetes de acá vamos a colocar esto por acá aquí en especificaciones dice que trae vía que viene trae para bluetooth trae también para hacer las llamadas que tiene un rango de 10 metros de distancia es decir que usted puede colocar este parlante a 10 metros de distancia de su teléfono móvil y podrá recibir la señal perfectamente pero si ya usted se pasa de esos 10 metros la desventaja es de que automáticamente el equipo dejará de sonar y de funcionar porque estará fuera de rango también dice que trae micro usb y que también trae un jack de 3.5 para conectar en su teléfono móvil también dice que trae sonido de la trae sonido h de este pequeño dispositivo de la marca cocaso podemos identificar aquí en la parte frontal podemos observar que trae un botón físico que nos servirá para poder cortar las llamadas o para poder reproducir la música o poner pausa en causa de que nosotros queramos hacer pausa en nuestra música aquí en la parte de arriba podemos observar que tenemos el logo de la marca cocaso y en la parte trasera pues contamos con un botón que será para encender y apagar el dispositivo aquí tenemos un jack de 3.5 y también aquí tenemos un puerto para micro usb y en la parte de abajo tendremos una base de goma que será para apoyar nuestro dispositivo en líneas generales el dispositivo se mira muy bien está hecho de una especie de aleación de goma en la parte de atrás y en la parte de aquí de la orilla está fabricado en plástico y la parte frontal contamos con un parlante todo esto es un parlante y contamos también de que el parlante de encima está forrado de una tela especial este parlante como ya habíamos dicho es un parlante que puede reproducir la música en HD así que vamos a hacer una prueba y regresamos para darle a ustedes las especificaciones ya regresamos y bueno amigos y amigas de youtube este ha sido el desempaquetado de el speaker cocaso de la marca china pues las reacciones y la las expectativas de este tipo de parlante han sido buenas notamos que el parlante a full volumen pues tiende a distorsionar un poco la calidad del audio por lo que se recomienda que no lo utilicen a full volumen dependiendo del tipo de canción que ustedes van a escuchar, bueno esto ha sido el desempaquetado y también el pequeño revisado de este pequeño parlante de la marca cocaso si le gusta el video no olvide darle un pulgar arriba, no olvide suscribirse a este canal y de paso compártelo eso nos ayudará a nosotros para poder seguir creciendo y poder hacer revisar de tecnología y también proyecto de reciclaje este es su amigo que se despide de ustedes y les dice muchas gracias a todos por habernos acompañado hasta pronto amigos y suscriptores de youtube como están y suscriptores de reciclaje